¿Te gustaría crear más energía, tener una mejor actitud a través del día, ser una persona de la que las personas quieran estar a tu alrededor, ser una persona atractiva desde todo el punto de vista? Yo sé que yo soy un poco feíto, pero imagínate si uno aún así puede atraer a otras personas porque no tiene nada que ver con tu físico, sino tiene que ver con tu interior. Vamos a hablar hoy del ejercicio físico, que es algo imperativo para tu poder ser feliz, para tu poder ser una persona con mejor actitud, para tu poder disfrutar de la vida, tener la energía que se requiere a través del día para atraer a esas personas, ya sea en negocios, ya sea que eres soltero y necesitas atraer a esa mujer de tu vida, o eres una mujer soltera con niños, pero aún así necesitas atraer a ese caballero que se va a hacer cargo de construir toda una vida y un sueño contigo. De eso es lo que estamos hablando, del ejercicio diario. Hay un sinfín de estudios que muestran, o sea, son demasiados los estudios, que muestran las cantidades de químicos que se producen cuando nosotros corremos. No solo cuida tu mente con endorfinas y un montón de químicos más que te hacen sentir bien, sino que también tu cuerpo, tu corazón, tu aparato digestivo, es algo realmente maravilloso lo que hace el correr para ti. Entonces te invito a que si es posible, cada mañana, después de que tú has orado, has meditado, o que uses ese mismo tiempo para salir, ejercitarse, y a la vez tener, clarear tu mente de todas esas locuras que nos están hablando, nuestra voz interior que nos vuelve locos, no sé a ustedes, pero a mí definitivamente me vuelve loco. Y te vayas para que disfrutes de tus alrededores. Este es un lugar precioso aquí donde yo estoy, y lo único que hago es venirme cada mañana a disfrutar, a orar, a correr, a ejercitarme, porque no solo ejercito mi mente, sino ejercito mi corazón, mi cuerpo, mi espíritu, mis emociones y hasta mis ideas de negocios. No sé qué decirte, no sé cómo tratar de convencerte de que el ejercicio es lo mejor que puedes hacer para tener un cambio radical en tu vida y que las cosas cambien sustancialmente. Un placer, Minor Show, si quieren saber más de este y otros tópicos, visite Academia Vida Fabulosa en vidafabulosa.com, vidafabulosa.com, y ahí tenemos muchísimos más videos e información que te puede ayudar a mover hacia adelante tus sueños y tus ideales. Que Dios te bendiga, cuídate mucho, Minor Show con Vida Fabulosa.com. Ahora, a continuar mi ejercicio. Chao.